En los platos Si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname Perdóname Si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname 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 ¿Cómo quieres que te perdones Si te pides de mi lado Sin dejarme ninguna explicación No te importó si yo comía o sufría No te partí en dos mi corazón Ahora me viene a confesar que estás arrepentido Que hay mucha herida que está nadie Y yo no confío Yo solo pensé que solamente tú eras mío Y a ti yo se lo di todo a la gran es mío Come back to me, be so sorry Si tú no estás conmigo, mami, vaya lowly Cuando estamos en la capita, baby, we are burning Te lo hago toda la noche también, quita, morning Ok, tú dices que no siento amor Baby, túcame, siempre como la del corazón Te pido perdón por lo que pasó Baby, ten mi compasión Y si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname Perdóname Y si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname Perdóname Hola Hola Te como pa' que te enamore More More Te como pa' que te enamore More 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 Pues como pa' que te enamore More 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 Te como pa' que te enamore More More Te como pa' que te enamore More Tú me has llevado a viajar, eres mi amor platónico Y viajas aquí por un precio módico Definitivamente tus labios tienen algo magnético Debo tomar marco energético No quiero que se caiga este momento mágico Por eso me pongo romántico Sin nada, sin nada, sin nada Sin nada, sin nada, sin nada Sin nada, sin nada Que me muerde por tocarte, como yo Desuní cada noche que me desvelaba Vamos a pisar tu calor, pero no Tiré mis sueños en el suelo y un día casi nuevo Te encontré, te encontré, te encontré Te besaré, a ti sentirse curioso Te intentaré, un mundo para los dos Te abrazaré, y sentirás mi calor Haremos sexo con ropa Es presente tu y yo Te besaré, a ti sentirme tuyo Te intentaré, un mundo para los dos Te abrazaré, y sentirás mi calor Haremos sexo con ropa Es presente tu y yo Bailemos tú y yo Zundada, zundada, zundada Zundada, zundada Zundada, zundada Zundada Esto es pa' que veo que aún no lo olvido Solo una cosa te pido Que si decides quedarse conmigo Ven para que seas tú misma la testigo Esto es pa' que veo que aún no lo olvido Solo una cosa te pido Y dime que te dan Tú, ma' y tu pa' y en tu casa Lo que hicieron fue una amenaza ¿Para te marque? ¿Qué? Tú, ma' y tu pa' y en tu casa Lo que hicieron fue una amenaza Se hace la luz de la zona Para que se va de baile ahora Pasó que hace otra cosa tomar Esta noche nadie lo acorda Y si decides quedarse conmigo Ven para que seas tú misma la testigo Esto es pa' que veo que aún no lo olvido Solo una cosa te pido Venga, se comience Que yo no quiero que se me estrese Si un periódico lo puede Así repíselo un par de veces Vente a verte, baby, y este es un juego Ponte verte, sin esto nunca me hizo Viendo como con tu cuerpo conecto Toma, disfrútalo, quema lo lento Ella es una bandolera Me dijo que estaba soltera Y ahora resulta ser que en su casa la esperan Ella es una bandolera Me dijo que estaba soltera Pero resulta ser que en su casa la esperan Tuma y tutai en tu casa Lo que hicieron fue una amenaza Darte, Michael Tuma y tutai en tu casa Lo que hicieron fue una amenaza Me dijeron que me vieron por ahí Que te cuentas muy bien Y no piensas en mí Sin embargo yo no puedo dejar de extrañarte Te tengo que decir Que si decides regresar Hay que estar esperándote Ya no lo pienses mujer Ven y entrégate Es que no puedo aguantar Las ganas de amarte Y de besarte igual que ayer Yo te confieso que yo te extraño mi vida Eres la única mujer que sanará mis heridas Desde que tú te fuiste, mi amor, yo no tengo vida Y siento que yo me muero en esta triste agonía Amor, regresa tuyo en mi corazón Dicen algo, te he fallado, te pido perdón Solo te pido que te pongas en mi posición Y que escuche claro lo que dice mi canción Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Ella todavía me llama Yo no tengo la culpa Que no me haya olvidado Espera, por favor no te vayas Analiza y escucha lo que tengo que decir Si tú supieras cuánto yo a ti te amo Y estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo fue un triste pasado Te amo, te amo, te amo Si tú supieras cuánto yo a ti te amo Y estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo fue un triste pasado Te amo, te amo, te amo Quisiera arrepender ¿Por qué motivo no me puedes creer? Si yo soy hombre de una sola mujer Te lo he demostrado en mi forma de ser Tienes que creer No puedo aceptar que dudes de toda mi fidelidad Y ahora me grites que yo a ti te engaño Porque no es nada, solo fue un triste pasado Si tú supieras cuánto yo a ti te amo Y estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo fue un triste pasado Te amo, te amo, te amo Si tú supieras cuánto yo a ti te amo Y estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo fue un triste pasado Te amo, te amo, te amo 25 horas al día, 8 días a la semana Despertar por la mañana y búscarte bajo mi almohada Y es que no me canso el tiempo Pa' expresarte lo que siento Seguro se lo lleva el viento Porque cuando el amor Llega así de esta manera Cuando uno no se da ni cuenta El corazón se revienta Está de fiestas, ¿sabes? Están enamorado es Bailando un pico bajo la lluvia Están enamorado es Pegarle mordiscos a la luna Están enamorado es Tal vez Lo que siento Si no me das un pico Si pudieras ver cómo estoy Hecho mierda sin ti Escondiendo el dolor Me deprime cada canción Esas que hablan de amor Como el que yo perdí De luna a esa vez se dice inundar Pero llega el weekend y me pongo mal Trato de ignorarlo y me voy a rumiar Con un par de amigas para impresionar Pero cada vez que siento el celular Pienso que eres tú que vuelves a llamar Y me he pegado oro tanta soledad Después de unos tragos sale la verdad Estoy borracho otra vez Intentando entender ¿Cómo es que tú puedes olvidarme? Mientras yo quisiera devorarte Me estoy tomando otra vez Después que lo dejé Y esta noche en vez de olvidarte Yo sigo extrañándote No sé por qué Yo por perro me lo busqué Yo por perro me lo busqué Y por eso tú estás conmigo Tony Dice Zayn y Lennox Los verdaderos Recuerda vivir conmigo Records Voy a vestirme de fiesta cuando caiga el sol Yo no veo las apuestas En un juego mortal del amor La melodía de la calle Tú me robas desde la vida Tú me vuelves en tu trampa Y me haces ver que la vida Es una sola vida junto a ti Lo siento Que tú eres tu hueco Verás que me arrepiento Cuando yo decidí No amar y no vivir Voy al pueblo Búscate otros besos Recoge tus maletas Y vente de aquí Hoy voy a vivir sin ti Sin ti Buscaré tierra nueva Y algún nuevo amor Voy a doblar las apuestas En un nuevo mortal del amor Tú me robas es la vida Tú me envuelves en tu trampa Y me haces ver que la vida Es una sola vida Es una sola cultura Día queける Y no estoy desesperado ¡Aguántate! 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 ¿De quién tú hablas? ¿Y por qué me reclamas? ¿Y caímos en la tentación? ¡Soy igual que tú! ¡Deja el show! ¡No me vengas con ese flow! ¡Soy igual que tú! ¡El que la hace la paga! ¡Un error se paga con error! ¡Soy igual que tú! ¡Ya no hay confianza! ¡No! ¡Se acabó el amor! Voy buscando a una lady Como tú la quiero así Quiero que te enamores Como estoy yo de ti Acá se enviarte flores Y en tu nombre escribir Mil canciones de amores Pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Yo quiero hablarte Quiero hipnotizarte Una estrella traerte Hasta el cielo bajarte Cantarte al oído Y ver tu piel alerizarte Y llevarte lentamente Donde estemos tú y aparte Y si te provoca Te beso la boca Seño con tocarte Quitarte la roca No confundas mi intención Por decir cosas locas Te quiero pero tu cuerpo También me provoca Poderte con placer Cada uno de tus sueños conocer Hablar juntos hasta el amanecer Tú seas mi mujer Ser yo el único que te dé placer Cada día de mi vida Yo poderte tener Voy buscando a una lady Como tú la quiero así Quiero que te enamores Como estoy yo de ti Acá se enviarte flores Y en tu nombre escribir Mil canciones de amores Pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti El tiempo volando Se va Se va Hoy te tengo Pero quizás mañana te vas Aquí estamos jugando Si ya Los dos caímos Aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre No podemos comer Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre No podemos comer Tú estás dura sin ir al jean Paco Luis Boutin Maquillaje de Sephora Pa' ti te sufrir Tu celular y tu corazón Tienen fin Por nadie llora Todas las relaciones Ponen fin Cómo se siente Si te pide el 1 al 10 Yo te doy un 20 Contigo nadie gana Por más que comenten Hoy es noche de sexo Yo llamé pa' verte La jipeta arrebatado Tú me tienes engavetado Siempre con ganas de verte No importa cuánto te he dado Si se me cuando llegue a la caseta Que muchas quieren que yo se lo Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre No podemos comer En los platos DJ linda ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? Díselo Andy No me chocas saber que sola te quedas Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que algún día me hiciste Aunque te duele la nena de tu pena Yo me alegro Me pintaron un pesaje blanco y te salió de negro Te lo mereces En las relaciones toca sufrir a veces Así como sufrí yo por ti una y tantas veces Tantas veces Te lo mereces Te lo mereces En las relaciones toca sufrir a veces Así como sufrí yo por ti una y tantas veces Te lo mereces Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que algún día me hiciste El que la hace la paga y la estás pagando Por ahí me enteré que muy mal la estás pasando Porque la persona que amas te está engañando Y eso a ti te duele Te está matando ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? No me chocas saber que sola te quedas Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que algún día me hiciste Te pintaron pajaritos en el aire Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que algún día me hiciste Y en la vida Toco por ir donde ella Y en el aire Y en el aire Y en el aire Siento que te quiero, te quiero, me quieres, no te quiero, no sé por qué ella no viene, sabes que por ti me muero, te quiero, me quieres, no sé por qué ella no viene, sabes que por ti me muero. Ya ni cómo es posible con el fondo, te propongo, el problema es llegar al fondo, tu amor ni llegó muy hondo, mami vuelve pronto, en la situación yo fui un tonto y sigo aquí comiéndome un cable, como si fuera vulnerable, lo nuestro es inevitable, las ganas de comer no son palpables, es intocable, estar contigo es algo saludable. Oye mami, yo te quiero, tú me quieres, no sé por qué ella no viene, si sabes que por ti me muero, yo te quiero, tú me quieres, no sé por qué ella no viene, si sabes que por ti me muero. El macho, el piloto soy yo, nadie te besa como los hago yo, pura sensación como chambiani no do, el es rock y yo soy pro. Y yo quiero resolver el asunto, y estar junto, entre tú y yo no hay nada oculto, que no es menos tu multas, dejemos los insultos, dejemos que el asunto nos venga juntos. Hacerte mía y pesarte todo, desde tu cuerpo, desde tu movimiento. Hacerte mía y pesarte todo, sin sufrimiento, hazlo lento. Hacerte mía y pesarte todo, desde tu cuerpo, desde tu movimiento. Hacerte mía y pesarte todo, sin sufrimiento, hazlo lento. Yo te quiero, tú me quieres, entonces porque ella no viene. Y si sabes que por ti me muero, yo te quiero, tú me quieres, entonces porque ella no viene. Y si sabes que por ti me muero. Después de tanto me buscas, ¿por qué será? ¿Por qué a mí? No te puedo decir sin contestar esa pregunta. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué necesidad es la que tienes? Para seducirme otra vez, besarme otra vez, volverme a poner. El mundo al revés, pa' besarte como ayer. Sentirte otra vez, me vuelves a poner. El mundo al revés, pa' besarte como ayer. El solomente me dan ganas de viajar al pasado y rescatar. Esos momentos que tú y yo compartimos, la cara de rumbear. Era noche que nunca terminara. Vivíamos en una fantasía, pero era real. Lo que sentimos, lo que hicimos. Es casualidad que nos diéramos en la misma disco. Aprovechemos que nos dimos. Lo que sentimos, lo que hicimos. Es casualidad que nos diéramos en la misma disco. Dale mami que nos fuimos. Para seducirme otra vez, besarme otra vez, volverme a poner. El mundo al revés, pa' besarte como ayer. Sentirte otra vez, me vuelves a poner. El mundo al revés como ayer. Ya me dijeron que tú hablabas de mí, que tanto buscas conmigo. Cata me tiene por el piso y no sé por qué. Y la misma que tú hablas de mí, te la tendrás que cometer. Que tú me quedo tranquilo, así que vete con él. No sé por qué tú me niegas. Si yo sé que tú me prefieres. Cuando lo acepto en mi manera, me dice que no lo saqué caído de él. No sé por qué tú me niegas. Si yo sé que tú me prefieres. Cuando lo acepto en mi manera, me dice que no lo saqué caído de él. Pero tú sabes la verdad, que te pone contenta. Habla lo que quiera, que te mala tu apagenda. Tú tan toquilla que te da, pero la realidad. Por la noche yo soy el que te calienta. Yo soy el que te hace los truquitos que te gustan. Tus amigas me ven aquí rápido y preguntan. Viste como ella por mí se despiste. Tú te la jugaste, te volviste y perdiste. Yo te hizo bien bien, tu amiga me contó. Que en tu vida me hace falta un hombre como yo. Y yo te llamo que te di. Y al pasar del tiempo, no puedes vivir de mí. No sé por qué tú me niegas. Si yo sé que tú me prefieres. Cuando lo acepto en mi manera, me dice que no lo saqué caído de él. No sé por qué tú me niegas. Si yo sé que tú me prefieres. Cuando lo acepto en mi manera, me dice que no lo saqué caído de él. No sé por qué tú me prefieres. Una noche más y copas de más. Tú no me dejas en paz. De mi mente no te vas. Aunque sé que no debo pensar en ti, bebé. Pero cuando bebo, no viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo. Dime dónde tú estás, que yo partí con un vuelo. Y yo en algún nivel llego, aunque sé que no debo pensar en ti, bebé. Pero cuando bebo, no viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo. Dime dónde tú estás, que yo partí con un vuelo. Y yo en algún nivel llego. No me junte en Instagram, mami, búscame en casa. Pa' que veas lo que pasa. Si tú me pruebas de casa, ese paro ni te abraza. Y yo lo puedo por tocarte, pero ni me atrevo a testiarte. Tú con cualquier outfit la aparta. A mí te eres aparta. Chari tiene un culo bien grande. Ya lo está más grande. Y ya lo tengo estudiado. Y a mi mamá era dúo, y en la cara me lo tatúo. Ya no sé de ella ni por MySpace. No sé de ella. No deja ni un mensaje de texto. No sé de ella. Ya no responde ni el teléfono. No sé de ella. Será que se buscó a otro. No sé de ella. Ya no sé de ella ni por MySpace. No sé de ella. No deja ni un mensaje de texto. No sé de ella. Ya no responde ni el teléfono. No sé de ella. Será que se buscó a otro. Hace tiempo que estaba por decirte lo que me tienes loco Cuando me devoras poco a poco o cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que estaba por decirte lo que me tienes loco Cuando me devoras poco a poco de tu pelo yo me agarro Me vuelve loco soporte, te aseguro que hace deporte Tu belleza la combina con el fronte Tienes que bailar como mi aluña debajo del confort Hace tiempo que ella es un sueño, perfecto diseño Pégale el pásforo al leño, desciéndete pa' ser tu dueño Sinceramente Nadie es mejor que tú Yo se lo guíen Tan poca luz Nadie es como tú Tan poca luz Tú sabes Perreo a poca luz Tú sabes Hace tiempo que estaba por decirte lo que me tienes loco Cuando me devoras poco a poco cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que quería decirte loco cuando me tienes loco Cuando me devoras poco a poco cuando de tu pelo yo me agarro Con mucho milagro para todas ustedes hemos sido honestamente maestra Víctor Hernández Yo me cansé de buscarte Y no podía encontrarte No sé qué pasó Pero ya todo murió Me dijiste mentira Y tuve que decir adiós Ya Todo se acabó Falsa tu vida de mentiras Ya no quiero verte No me llames No me sigas Pa' ti yo no tengo tiempo Pa' ti yo no tengo tiempo Y si ya todo murió Yo no quiero intento Falsa tu vida de mentiras Ya no quiero verte No me llames No me sigas Pa' ti yo no tengo tiempo Y si ya todo murió Yo no quiero intento Falsa tu vida de mentiras Nadie de amor se ha muerto La música en la calle a mí me tienen envuelto Por ti yo nada yo siento Y desaparecieron todos los sentimientos Yo sé Que te sufres día a día Tal vez Tu mentiras yo creía Pero el sufrimiento pa' mí ya pasó Tú no sabías perdonarme No te quiero girl Porque el amor que yo tenía se quedó en ayer Seguiré soltero hasta que llegue a la tumba Tráeme el alcohol que hoy nos vamos de rumba Ya todo se acabó Falsa tu vida de mentiras Ya no quiero verte No me llames No me sigas Pa' ti yo no tengo tiempo Y si ya todo murió Yo no quiero intento Falsa tu vida de mentiras Ya todo se acabó Falsa tu vida de mentiras Ya no quiero verte No me llames No me sigas Pa' ti yo no tengo tiempo Y si ya todo murió Yo no quiero intento O sea cumplítele a mentiras Y tú te crees que me pasa cada vez que te veo You know baby Come on Quisiera comprenderte lo que siento y no me atrevo Entiendo lo que te digo ahora Y las emociones te dominan cada vez que te veo Te veo cerca ya la misma vez que se totaleo ¡Azotras a Dios, come on! Si tú hicieras lo mismo que yo Estuvieras aquí contigo Fueras mi novia y yo Tú quisiste Ven más allá y un amigo Si tú hicieras lo mismo que yo Estuvieras aquí contigo Fueras mi novia y yo Si tú hicieras lo mismo que te veo Pero por el tanto amigo Aunque yo pueda hacerle pa' decirle que también se mueve Por tenerle ya Tú quieres ya la vez no puedes Tenerse y eso a mí me duele ¡Cómo duele ya! No hay nada pa' no paro En darle caldo calor Apenas te puedo entre Por lo que por ti siento Y el que eres loca mujer No es lo que no, que no La clase de mi querer Tú eres si no lo sabes Y si lo hice No dejaré que nadie en mi lugar quise Tú mi matadora Que mi vida roba No lo digo en no, ma Dime qué pasó, ma Si tú hicieras lo mismo que yo Estuvieras aquí contigo Tú eres mi novia y yo tu príncipe Es más allá con un amigo Si tú hicieras lo mismo que yo Estuvieras aquí contigo Tú eres mi novia y yo tu príncipe Me voy a molestar contigo Oh, 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 oh la ropa y nuestro amor se acabó por mi busca otro hombre otro que te vuelva loca loca vete yo sigo vacilando lo voy a olvidar lo voy a romper viento lo que de mi mente yo me estoy salvando sigo vacilando lo voy a olvidar lo voy a olvidar lo voy a olvidar ya en mi mente yo me estoy salvando en cuenta del luto rovalevile a los poes le ha vuelto que aqui me ando yo los idiomas presentan héctor el po pared yo sos un robote mi cojo soy rico esto es que me cuento Más flow los Benjamins Looney Tunes Con la combinación del dinero Tiny Pa' la calle Que es noche de entierro Ay nuestro amor se acabó Por mí busca tu trompe Tu trompe te vuelve La loca, loca, loca Vete Ay nuestro amor se acabó Por mí busca tu trompe Tu trompe te vuelve La loca, loca, loca Vete Vete, vete, vete Ah, ah, dale mambo Ah, dale mambo Cosa que pasan en el barrio Fuero Esta noche contigo la paz se quiere Oh, pero yo me enteré que te debes a alguien Yeah, y tú fallaste Pero es tarde Y tú fallaste Pero es tarde Lo que pasó, pasó Entre tú y yo Lo que pasó, pasó Entre tú y yo Lo que pasó, pasó Entre tú y yo Ella como sabe, ven de morir, si no tienes experiencia, te enamoras Una especialista, a la que te ponga ya la vista Malas y tú y será una mensurita, que si es maliciosa Yo que la trate como una diosa, me engaño Y a la me llama como loca Presea, dale, presea Si ya no estamos, con la mujer me arquea, mami Presea, dale, presea Que papo solo a ti te gusta y en la arquea, mami Presea, dale, presea No dejes pa' mañana, no debes que te lo llevo, mami Presea, dale, presea Ahora estás celosa porque otra me desea Y esa noche contigo la pasé bien Pero yo me enteré que te debes a nadie Y tú fallaste Pero es tarde Y tú fallaste Pero es tarde Lo que pasó pasó Entre tú y yo 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 Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorándolo comienza a llamar Pero él la dejó embusar Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede amar Pero hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala Y yo Y yo Y yo Tell him to back off Tell him to back off He wanna slack off Ain't no more booty calls You gotta jack off It's me and Karol G We let them racks talk Don't run up on us Cause they letting the max off Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorándolo comienza a llamar Pero él la dejó embusar Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede amar Paso muchas noches pensándote Yo no sé ni cómo ni cuándo fue Pero solo sé que yo recordé Cómo te lo hacía y aquella vez Si yo no puedo seguir solo Pero sé Que te boté De mi vida te boté Y te boté Te di banda y te solté Yo te solté Pa'l carajo Usted se fue Usted se fue De mi vida te boté Yo te boté Yeah, yeah Mami Baby la vida es un ciclo Lo que no sirve Yo no lo reciclo Así que de mi vida muévete Que si te lo mientes Pa' recordar un TVT Yeah Ya yo me cansé De tus mentiras Ahora hay una más dura Que me tira Todo tiene su final Todo es pira Tú eres pasado Y el pasado nunca vira Arranca pa'l carajo Yo te boté Yo te boté Te di banda y te solté Yo te solté Pa'l carajo Usted se fue Y usted se fue De mi vida te boté Yo te boté Yeah, yeah, yeah Dime cómo le explico Mi destino Que ya no estás ahí Dime cómo guardé Para desprenderme De este frenesí Esta locura Que siento por ti Con esta química Que haces en mí Y ya no puedo Girl Ya no puedo Girl Nena Discúlpame Y si te ilusioné Yo no lo quise hacer Sé que en el amor Cuando es real Se vuelve Vuelve Pero cómo olvidar tu pie Y cómo olvidarte Mujer Ya no puedo Girl Ya no puedo Girl Baby No Baby No Me rehúso a darte un último beso Así que guárdalo Guárdalo Para que la próxima vez Te lo quede Haciéndolo Haciéndolo Haciéndotelo Así 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 como te gusta Baby Sin mirar atrás Sin buscar a nadie más Solo quiero estar contigo Si no te tengo aquí conmigo Yo no quiero ser tu amigo Porque tú eres mi camino Y yo solo quiero estar junto A ti Nena Por favor Haciéndela Solo dame tu mano Y confía en mí Si te pierdes Solo sigue en mi voz Y dale tiempo Tiempo Mami Al tiempo Tiempo Que tú Que yo Pues estamos hechos Para estar los dos Y dale tiempo Baby Al tiempo Que tú y yo Que tú y yo Estamos hechos Para estar los dos Baby No Baby No Me rehúso a darte un último beso Así que guárdalo Guárdalo Para que la próxima vez Te lo deje haciéndolo Haciéndolo Haciéndotelo así 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 como te gusta Baby Baby No Me rehúso a darte un último beso Así que guárdalo Guárdalo Para que la próxima vez Te lo deje haciéndolo Haciéndolo así 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 Como te gusta Baby Baby Qué más La cera Tua Que más De ti Te va con alguien Pero ya estoy free Puesto pa' revivir Viejo tiempo No salgo ese tiempo Papi Nos perdemos Nos parcamos Y nos prendemos Pa' la secar Algo Bebemos Y cuando nos emborrachemos Más de reggaeton Ponemos Y nos vamos A donde Nos podemos Querer Y Nos podemos Comer Papi Nos perdemos Nos perclamos Y nos prendemos Pa' la secar Algo Bebemos Y cuando nos emborrachemos Más de reggaeton Ponemos Y nos vamos A donde Nos podemos Querer Y Nos podemos Comer Baby Qué más Creaste en mí Una nueva ilusión Me recordaste Que existe el amor Y aunque perdida estuvo mi alma No volverás junto a mí Tu mirada no me engañará más Tus besos ya no saben igual Otra mujer te roba el sueño ya No eres mío Pero te quiero igual No vuelvas a mí Aunque te quiero No vuelvas a mí Aunque te extraño Te necesito aquí Pero tu amor ya no es para mí Todavía me acuerdo de ti Todavía siento que estás junto a mí Ni el tiempo Ni el espacio Podrán morar lo que me hiciste soñar Creaste en mí Una nueva ilusión Me recordaste Que existe el amor Y aunque perdida estuvo mi alma Ya no estarás más junto a mí En los platos DJ Linda No estarás más junto a mí Tú estás más junto a mí No estarás más junto a mí No estarás más junto a mí Todavía no sé